En este quinto vídeo vamos a ampliar nuestros conocimientos y vamos a descubrir nuevas cosas de QT, pero vamos a tomar como punto de partida el ejercicio anterior. El ejercicio anterior voy a mostrar el diálogo que tenemos. Se trataba de este diálogo que voy a mostrar ahora, aquí, este que tenemos. Hicimos este diálogo, le dimos un aspecto, aprendimos a darle aspecto y aprendimos a darle también un comportamiento. Por ejemplo, aquí podemos escribir una palabra y vemos que se activa el botón, pero no hemos podido probar nada más. Este diálogo está previsto para ser incluido dentro de un programa más grande, dentro de un editor de textos. Y nuestra intención a continuación va a ser probarlo, va a ser reutilizarlo, utilizarlo y hacer un cierto trabajo para probarlo. Y entonces, para probarlo, se plantea utilizar otro diálogo. Este diálogo lo estoy añadiendo, o lo voy a añadir para probar este otro. Y el funcionamiento va a ser como sigue. Voy a escribir aquí una palabra, voy a, por ejemplo, escribir la palabra hola, y voy a hacer que al pulsar buscar, esa palabra aparezca aquí. Y dependiendo de si está marcado, buscar hacia atrás, o buscar o no está marcado, la palabra aparecerá en la lista Forward o en la lista Backward. Vamos allá. Si pincho aquí, aparece un Forward porque esto no está marcado. Voy a escribir otra palabra, y aquí aparece otra palabra. Y voy a escribir otra palabra, y al darle aquí, aparece aquí. Si ahora marco aquí, buscar hacia atrás, puedo añadir palabras a esta parte. De acuerdo, de forma que este checkbox define dónde está uno y otro. Este diálogo no hará nada más, no lograremos nada más, pero voy a complicarme un poco la vida poniendo dos botones, y dejaré como ejercicio que al pulsar el botón, se borre el contenido de la lista correspondiente. Con este botón borraremos este, y con este botón borraremos esto. Esto no lo haremos, tan solo haremos lo que he demostrado, y queda como ejercicio para vosotros. Bien, vamos a empezar a construir nuestro proyecto. Como veis, he partido de los mismos ficheros del último ejercicio, el diálogo buscar. Este proyecto está todavía por hacer, no voy a lanzar el script creador, voy primero a crearme el fichero .cpp y .h del nuevo diálogo. Por tanto, voy a hacer featherpad, el editor, dialogoprobador.h y dialogoprobador.cpp. Bien, muy rápidamente, y a modo de repaso, hemos de hacer el ifndef con la palabra clave. Aquí veis lo que estoy diciendo, siempre tenemos que empezar un fichero de cabecera, un fichero de definición de la clase, de esta forma. Ahora, vamos a hacer nuestra clase, diálogo probador, y vamos a hacer que herede de un qdial. Vale, aquí tenemos el esqueleto básico de toda clase que haremos para hacer un diálogo. El nombre del diálogo es el nombre de la clase que estamos creando. Ponemos qobject, porque esto es algo que qt debe de procesar, y ponemos el constructor, y habitualmente empezaremos poniendo un constructor que tenga este argumento. Es momento de guardar este fichero e irnos a hacer el constructor en el fichero .cpp. Hemos de hacer el include del fichero anterior, y aquí hemos de hacer el constructor, diálogo probador, dos puntos, diálogo probador. Y aquí recibiremos el argumento que hemos dicho aquí en la declaración que vamos a recibir, aquí sí que se pone el argumento por defecto, pero aquí no se debe poner. Y lo que hacemos siempre es llamar al constructor del padre en la lista de inicialización con esos dos puntos, llamando a qwitchet parenta. Aquí me he equivocado, y vale la pena que me haya equivocado y lo remarco. Estamos haciendo una clase que es hija de qdialog. Luego tenemos que respetar el constructor del padre, hemos de respetarlo, pero aquí tengo que llamar a qdialog, al constructor del padre, y pasarle el argumento de tipo qwitchet. Esto estaba mal. Bien, abro y cierro llaves y me preparo para hacer el código. Y el código, como hemos visto, debe tener la inicialización de los layouts que harán falta, que de momento solo va a hacerme falta uno, y de los elementos que hemos visto que van a darse en el diálogo. Un recordatorio, vamos a tener que crearnos esta qwitchet list, perdón, qwitchet y esta otra. Y vamos a tener que añadir dos botones. Entonces vamos ya a declararnos aquí en el punto H todos estos objetos. El qpushbutton borrar backward, mejor, botón borrar backward, esto es un puntero, y botón borrar forward. Bien, pues aquí tenemos declarados los botones, son punteros, y las listas, qwitchet, lista backward, lista forward. Recordad que tenemos que hacer los includes de todo aquello que utilicemos aquí. Los layouts no es necesario, voy a guardar aquí, no es necesario hacerlos aquí. Aquí en el constructor lo que vamos a hacer es crearnos el qh, el qhbox layout, vamos a llamarle layout principal, y vamos a crearlo ya, qhbox layout, y también nos crearemos y también nos crearemos el qv box layout, y vamos a hacerlo el layout backward y lo mismo para el layout forward. Aquí tenemos las declaraciones completas de los layouts, recordemos que habrá un layout principal, que es lo que aquí aparece en rojo, y después dos layouts, backward y forward, para agrupar o colocar la lista y los botones. se me ha olvidado aquí poner las etiquetas, las veo ahora, vuelvo a caer ahora, vamos a crearlas aquí, vamos aquí a ponerlas, hay que hacer el include, hay que hacer la declaración de qlabel, bien, aquí tenemos la declaración, aquí tenemos el include del qlabel, y aquí tenemos la declaración de las etiquetas de texto, volvamos al punto cpp, y vamos ahora a inicializar todos estos elementos, a crearlos, de momento solo crearlos y los colocaremos en los layouts a continuación. A veces para hacer la inicialización de muchos elementos que he declarado en la clase, lo que hago es copiar, copio este texto, me vengo aquí, lo pego y empiezo a quitar líneas y a separarlo así, y así no hace falta que recuerde exactamente los nombres que acabo de designar. Voy quitando lo que sobra, como veis, y voy dejándolo todo en una línea tal como así y ahora se me hace muy fácil empezar a inicializar aquí new q push button en este caso y aquí voy a hacer a pasar q string y aquí el botón de borrar borrar backward esto se me hace más fácil así porque veo cada cosa lo que es y me es fácil inicializarla. Bien, pues ya están todos los elementos inicializados, aquí podemos verlos, los botones llevan su texto y lo mismo con las etiquetas. es momento ahora de empezar a ubicar unos elementos dentro de otros entonces el layout backward va a ser el primero en el que vamos a poner todos los componentes que allí van en orden es decir vamos a llamar a add widget esto punto y coma voy a copiármelo voy a repetirlo tres veces porque hay que colocar tres elementos y entonces aquí va primero que nada arriba del todo la etiqueta el label backward la del forward perdón 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 la lista backward y el botón borrar backward lo mismo tenemos que hacer para la parte forward vale ya tenemos los dos layouts llenos de componentes y ahora hay que poner en el layout principal hay que incluir estos dos estos dos layouts layout principal flecha mayúsculas vaya a ver si lo acierto add layout entonces de izquierda a derecha layout backward y lo mismo hay que hacer para el layout forward layout forward bien tenemos todo completo y lo único que hay que indicar es aquí en este diálogo hay que poner set layout layout principal y con esto tendríamos el constructor suficientemente completo para realizar una pequeña prueba por tanto guardamos vamos al terminal vemos aquí que ahora está el diálogo probador y el diálogo buscar y nos quedaría mostrar al menos desde el main cpp el diálogo probador para al menos que aparezca esto necesitamos abrir el fichero main hacer el include correspondiente y ahora tenemos que repetir lo mismo que hemos hecho para el diálogo normal pues repetirlo para el diálogo probador aquí está nos creamos un objeto de tipo diálogo probador y lo mostramos ya tenemos en el main el crear un diálogo el diálogo anterior y crear el diálogo que acabamos de hacer guardo y ahora recordemos que no tenía nada creado hay que ejecutar el script que crea el proyecto y esperar que la compilación vaya bien ahí habré tenido algún tipo de error voy a revisarlo cuando salga un error siempre vamos a ver el primer error de todos de acuerdo no vayamos a solucionar errores desde el final hacia el principio no hagamos esa tontería vamos al primer error y vemos que es que la palabra esta no está bueno pues porque probablemente me habré olvidado de poner el include correspondiente aquí en diálogo probador efectivamente me vengo aquí y aquí hay que poner los includes estos dos includes me faltaban por poner guardo esto me voy al terminal y voy a volver a compilar make layout backward aquí en layout backward y layout forward was not declared in this scope aquí voy a ver donde me he equivocado layout backward layout forward hay que mirar la línea del error es la línea 30 hay que entrar a mostrar números de línea para que se nos ayude aquí a encontrar los errores línea 30 layout backward mira la w no es mayúscula es minúscula ahora ya lo tengo bien guardo me vengo a probar la compilación y en principio debería compilar bien ha compilado todo correcto vamos a lanzar el script y aquí aparece aquí aparecen los dos diálogos que van a ser protagonistas de este ejercicio bien el aspecto gráfico de esto ya está ahora hemos de continuar a darle comportamiento que queremos que era al escribir aquí una palabra y darle a buscar que esta palabra apareciese aquí según tenemos marcado buscar hacia atrás o adelante bien pues vamos a interrumpir esto y nos volvemos al código y vamos a revisar lo que tiene que ocurrir vamos a reflexionar un poco aquí este este diagrama lo utilizaré para explicar lo que vamos a tener que hacer tenemos dos diálogos que son dos objetos totalmente diferenciados totalmente independientes ambos son creados desde el fichero main pero ellos no tienen conciencia uno de la existencia del otro es decir desde este diálogo find no podemos nunca acceder a este diálogo tester y al reverse tampoco podemos hacerlo la el funcionamiento deseado pasa en caso de Qt y esto es importante en el caso de que estemos aprendiendo Qt pasa porque este diálogo emita señales emita señales al pulsar el botón find y esas señales estén conectadas a slots en el diálogo que acabamos de hacer en el diálogo en el diálogo probador entonces tendremos que decidir qué señales enviamos y una vez hayamos decidido qué señales enviamos que es normalmente lo primero que ocurre lo que ocurre primero se deciden las señales que hay que enviar y después sobre esas señales pues hacemos los slots entonces vamos a enviar dos señales una señal se llamará find next porque ocurre al pulsar el botón find y al tener marcada la opción desmarcada la opción de buscar hacia atrás al tener desmarcada buscar hacia atrás estamos queriendo decir buscar adelante si tenemos marcada buscar hacia atrás pues la señal que emitiremos será otra y se llamará find previous bien esas dos señales van a ser emitidas pero junto con la señal junto con ese aviso ha de transmitirse también ha de comunicarse la cadena que aquí está escrita tenemos que comunicar esa cadena y eso es todo lo necesario para poder recibir en el otro diálogo recibir una cadena y saber dónde ponerla es decir si estamos marcando aquí sabemos que esa cadena tendrá que ir a la parte de backward y si estamos desmarcando aquí la cadena tendrá que ir a la parte de forward entonces con esta señal vamos a tener suficiente sin embargo como este diálogo lo estamos haciendo pensando en el futuro vamos también a incluir como información adicional un tipo de datos que es Qt dos puntos dos puntos case sensitivity que aquí está mal escrito y que va a indicar si está activo o no está activo este checkbox que es el que indica que hay que hay que encajar las mayúsculas y las minúsculas o pueden ser ignoradas mayúsculas y minúsculas bien pues esto es lo que tenemos que implementar resumen hay que hacer aquí dos señales y emitirlas cuando se pulse el botón find pero no emitir las dos sino emitir una u otra y aquí hay que hacer los slots y hay que conectar las señales con el slot vamos por partes y vamos a empezar por el final más que nada porque ya sabemos hacer slots entonces vamos a modificar vamos a ampliar concretamente este diálogo y vamos a añadirle slots y esto lo tenemos que hacer aquí en la primero que nada en la declaración de los métodos de la clase ahí vamos a añadir el slot entonces vamos a añadir vamos a llamarle slot backward y esto es un método hay que ponerle un tipo void y void slot forward aquí la vd aquí tenemos forward ni que decir tiene que es una manía mía personal llamar con la palabra slot a todos los métodos que son de tipo slot no es necesario no es necesario pero como yo estoy programando y quiero aclararme pues decido eso y ahora hay que razonar y pensar sobre qué argumentos deben de ir aquí y para eso hemos de volver a ver el diseño que hemos hecho de las señales y la señal emite un qstring y un qt case sensitivity bien pues eso es el argumento que tenemos que estamos obligados a poner aquí qstring coma qt case sensitivity y el mismo la misma combinación de argumentos sirve para esto bien estos slots estos slots los acabamos de declarar aquí y debemos de a continuación implementarlos simplemente implementarlos vacíos de momento de momento voy aquí he copiado y pegado para tener fácilmente escrito esto entonces esto recordad que aquí hay que prefijar con la clase di a ver si diálogo probador dos puntos dos puntos voy a poner un código vacío y simplemente voy a poner aquí algo que cuando te activo el slot pues vea yo que hay una mínima reacción de acuerdo no está muy bien hacer esto pero bueno no voy a poner ya directamente el código el código que tendré que hacer es en el en la lista backward add item y aquí pondré el string recibido voy a llamar la cadena esta cadena es lo que recibo aquí por argumento de acuerdo aquí voy a poner cs y aquí voy a hacer lo mismo voy a bautizar esto con cadena y cs bien fijémonos nos van a llamar siendo un slot nos van a llamar como respuesta a una señal y nos van a transmitir una cadena yo cojo esa cadena y la añado a la lista de forma que lo que esto provocará es lo que aquí se refleja un poco y es que esta cadena que se ha escrito aquí Andrews viajará con la señal esto todavía no está hecho pero en el futuro estará hecho viajará con la señal la señal estará conectada al slot que acabáis de ver el slot recogerá esa cadena y la añadirá aquí a esta lista esto mismo hay que hacerlo aquí pero con la lista forward bien esto ya podíamos probar a compilarlo me he colado con la lista forward y la lista backward lista forward me he vuelto a colar por las W mayúsculas no sé qué manía tengo en poner ahí una W mayúscula bien ya entonces vamos a probar para compilar bien bien pues ahora lo que tengo es dos slots que los acabo de hacer y implementar y ahora viene la parte importante de esta lección vámonos a abrir los ficheros del diálogo buscar los dos porque lo que vamos a proporcionar a continuación es la capacidad de emitir señales de este diálogo este diálogo va a emitir señales entonces ¿cuándo va a emitirlas? cuando pulsemos el botón find por tanto tenemos que ojo a la frase que voy a decir tenemos que reaccionar a la pulsación de find esto se hace con una señal y un slot que tenemos que hacer nosotros vamos a reaccionar a la pulsación de find con un código que emitirá las dos señales entonces lo primero es coger la señal clic de este botón y conectarla con un slot de esta clase esto no es directamente no estoy intentando directamente emitir las señales simplemente estoy intentando reaccionar al botón forward el botón forward ya lo hemos conectado aquí en diálogo buscar recordad que esto lo hicimos pero no lo tenemos no lo tenemos no tenemos nada aquí aquí lo que hacíamos es conectar perdón no lo teníamos hecho hay que hacerlo hay que conectar el botón llamado botón buscar con su señal click a este formulario con el slot vamos a llamarle slot buscar no está todavía hecho ese slot pensaba que sí me estaba equivocando perdón entonces me estaba confundiendo porque he visto aquí que sí que tengo un slot llamado activar botón pero ese es el slot que ocurre cuando modifico el texto en el line edit ahora necesito un nuevo slot aquí hago la conexión me queda la implementación y la declaración tengo que venir aquí y aquí poner aquí void slot buscar es una es un slot que no lleva nada porque la señal con el que la conecto a este slot no lleva nada y ahora hay que implementar esto void dialogo buscar slot buscar y aquí es donde pongo el código aquí es donde pongo el código que se ejecutará cuando pulse el botón de buscar puedo de forma intermedia y provisionalmente por ejemplo hacer lo siguiente line edit voy a hacer simplemente a borrar el contenido de la line edit y vamos a probar esto bien aquí tenemos ya en ejecución lo que acabo de hacer fijémonos como escribo algo y al pulsar buscar se borra esto lo que estoy demostrando aquí es que al pulsar botón se está ejecutando al pulsar el botón de buscar se está ejecutando este código y bien volviendo a la explicación que tenemos no nos olvidemos que lo que queremos hacer es que cuando se pulsa este botón se emitan dos señales esto es lo que queremos hacer bueno dos señales realmente no una de las dos una de las dos y eso pasa por determinar cuál es el valor del checkbox que tenemos aquí que se llama checkbox atrás este es el el protagonista de de nuestro de nuestra señal bien pues vamos allá lo primero que vamos a hacer es guardarnos en una cadena el contenido de lo que ha escrito el usuario en el line edit line edit flecha text lo almacenamos en esta variable llamada texto después vamos a almacenar o vamos a declararnos una variable de tipo case sensitivity llamada cs y vamos a recoger el valor de el case checkbox que tenemos arriba el checkbox mayúsculas vamos a recoger ese valor y en función de ese valor darle un valor u otro atención porque si no estáis muy acostumbrados a c esta instrucción que voy a poner os puede marear un poquito pero es equivalente a hacer un if else y es a ver vamos allá primero me pregunto si está checked de esta forma entonces le doy el valor qt qt dos puntos dos puntos case sensitive pongo una dos dos puntos y si no es qt case insensitive de acuerdo entonces esto como se lee estoy declarando una variable voy a hacerlo un poco más fácil declaro la variable ahí y le doy valor aquí y le doy valor aquí y así mejor entonces ¿qué ocurre? le doy un valor pero el valor a esta expresión se le da de la siguiente forma si esto es cierto y esto es una llamada a una función que no he puesto bien si esto es cierto y por eso está la interrogante ahí como preguntando ¿es esto cierto? si eso es cierto se asigna este valor y si no voy a poner aquí unos dos puntos que se me han escapado y si no se le asigna este otro valor esto es ni más ni menos que un claro if else para darle valor a esta variable bien bueno ¿ahora qué me queda? me queda emitir una señal u otra entonces voy a primero que nada preguntarme si el check box backward check box atrás perdón si check box atrás está activo is checked si esto es así si esto es así lo que voy a hacer es emitir y esto lo pongo así emit la señal find previous y la señal recibe dos argumentos el texto la qstring de tipo qstring que me he guardado y que es el contenido de la del line edit lo que ha escrito el usuario y el segundo parámetro era el parámetro de tipo case sensitivity que lo he le he asignado aquí su valor por lo tanto pondré cs punto y coma else lo que voy a hacer lo mismo pero emitir la señal find next con los mismos argumentos bien entonces veamos que aquí estamos haciendo algo bastante complejo algo que para ser el primer ejemplo no es el más simple eh atención lo que estoy haciendo es emitir una señal u otra lo importante lo que interesa aquí es saber cómo emitir una señal saber cómo emitir una señal y enseguida lo repaso lo único que pasa es que en este ejercicio podemos emitir una u otra en función del valor de esta función de este método que lo que hace es responder a la pregunta de si está marcado el checkbox eh de buscar adelante o buscar atrás esto es lo que esto es lo que consigue el código este voy a reflejarlo aquí otra vez en función de si está marcado esto emitimos esta señal o esta otra señal y repasemos ¿cómo hemos hecho esto de las señales? pues vámonos a la declaración en el en el diálogo que estoy haciendo en el diálogo de buscar he de he de hacer que no he hecho todavía aquí poner un apartado de signals hay que declarar señales esto no lo habíamos hecho hasta ahora no habíamos declarado señales no las habíamos utilizado pero hay que declarar las señales y hay que indicar que señales vamos a emitir entonces las señales void find next y aquí el tipo const string perdón const const string ampersand de esto no sé si me va a llevar problemas me estoy dando cuenta ahora del tipo de a ver 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 bien ya está me había hecho un lío con el teclado inglés que tengo aquí aquí están ya las dos señales hechas esto es esto es lo primero que tenemos que hacer no lo he hecho al principio pero normalmente se tendría que hacer al principio es declarar que vamos a ser capaces de emitir estas señales y esto se hace en la declaración de la clase y esta clase empieza a tener una diversidad de cosas bastante interesantes es una clase que me he hecho yo para un diálogo por eso hereda de diálogo de qdialog es una clase que tiene componentes es una clase con su constructor es una clase que tiene slots estos slots en su constructor los he conectado a componentes que ya había declarado y además y esto es lo último que hemos hecho es un diálogo es una clase representa un diálogo que emite señales entonces es capaz de emitir señales esto ya lo tenemos y aquí tenemos el código donde se hace efectivo la emisión de una señal esto ocurre dentro de este slot que es un slot que se activa como respuesta al botón buscar y con ello casi completo lo que tenemos aquí ya tenemos un diálogo capaz de emitir señales y tenemos otro diálogo capaz de tener sus slots conectados con este tipo de señales lo único que ocurre es que las señales y los slots no están conectados y ahora hay que razonar un poco y volver al principio este diálogo no tiene ninguna constancia de la existencia de este otro y al revés este diálogo tampoco tiene constancia de este diálogo si queremos conectar las señales de este diálogo con los slots de este otro hemos de hacerlo en algún lugar del código que desde el cual se tenga acceso se tenga referencia a ambos diálogos desde ese código se pueden manipular los dos diálogos y esto solo ocurre en este ejercicio aquí en el main aquí tenemos el diálogo principal y el diálogo probador y es aquí donde podemos hacer lo siguiente QObject Connect ahora sí que hace falta poner QObject dos puntos dos puntos porque no estamos dentro de ninguna clase de tipo QObject y esto es un método de clase de este objeto tanto el diálogo uno como el diálogo otro eran hijos de QObject y tenían este método de forma nativa por herencia pero no estamos ahí entonces aquí pasamos del objeto atención diálogo pero pasamos el ampersand o ponemos el ampersand no pasamos el ampersand ponemos el ampersand porque aquí hay que poner la dirección de memoria hay que poner un puntero como no hemos hecho punteros pues resulta que no tenemos la dirección de memoria de un objeto tenemos el objeto tal cual diálogo es un objeto poniendo el ampersand accedemos a su dirección y ahora vamos a la señal y que señal vamos a especificar aquí pues la señal que vamos a especificar aquí casi nos la podemos copiar de aquí y es esta señal un control c aquí me ahorrará mucho mucho teclear vale voy a separar los argumentos en distintas líneas porque esto se viene muy largo coma vale y a que lo conectamos a que conectamos la señal de un diálogo al slot del otro diálogo aquí he de pasarle el otro diálogo el diálogo probador y he de hacer lo mismo pasarlo con el ampersand porque quiero su dirección de memoria y aquí voy a poner el slot y el slot pues también se me ha olvidado slot backward voy a copiarme este y voy a ponerlo aquí find next es slot forward no nos equivoquemos forward bien ya he hecho la conexión ya he hecho la conexión aquí hay una cosa que no he hecho bien he hecho mal me doy cuenta ahora y es que los tipos de las señales y slots no coinciden exactamente si esto es const custring ampersand que se pasa por referencia un custring constante aquí hay que poner lo mismo voy a tomarme el tiempo de corregirlo aquí y me voy aquí al diálogo buscar y aquí perdón el diálogo probador y aquí tengo que cambiar esto y respetar el tipo completo fijémonos fijémonos que en la implementación he de poner aquí el nombre del argumento pero tanto cuando especifico la señal y el slot como cuando estoy declarando y voy aquí a la declaración aquí aquí no hacen falta poner nombres a los argumentos solo los tipos eso sí bien puestos no como los había puesto yo antes de acuerdo este es el tipo correcto guardo esto guardo esto me vuelvo al main y aquí revisemos porque lo que acabo de hacer es muy importante conecto del diálogo del primero que hemos hecho la señal find next con el slot slot forward del diálogo probador y esto mismo voy a copiarlo y pegarlo para el la señal find previous y el slot forward backward bien voy a guardar y voy a probar bueno el primer error ha sido aquí utilizar text y aquí haber declarado texto voy a modificar ese error voy a volver a compilar a ver si esto funciona bien errores más errores aquí me dice la señal signal was not declared antes aparece aquí un error dice la macro signal le has pasado tres argumentos pero solo toma uno esto es porque se me ha olvidado cerrar aquí un paréntesis y entonces dentro de signal venían más cosas y aquí lo mismo se me ha olvidado cerrar aquí un paréntesis bien pues ya está vamos a probar a ver si funciona y aquí tenemos los dos diálogos y fijémonos que es interesante cuando hagamos señales y slots y estemos intentando lanzar programas que se ejecutan fijémonos como a veces nos equivocamos y aquí nos dice no hay una señal llamada diálogo buscar dos puntos dos puntos find next y no hay una señal llamada find previous me he equivocado de alguna forma y no parece que se reconozcan estas señales bien pues estaba teniendo un error estaba teniendo un error porque aquí al copiar y pegar había puesto aquí argumento nombre de argumento al nombre de la señal si hago esto el resultado es bastante desagradable porque compilar voy a poder compilar tranquilamente y al ejecutar pues simplemente se ejecuta todo pero se me avisa que no hay una señal no hay una señal llamada find next de esta forma y si no veo esto si no veo eso me puedo volver loco buscando y revisando los ficheros arriba y abajo como he estado haciendo cuando el error sencillamente es que aquí a la hora de conectar la señal y el slot se me ha ocurrido poner ahí nombre a los argumentos y cuando se hacen las conexiones no se debe de poner nombre de argumentos tan solo los tipos fijaos como solo hay un tipo solo hay un tipo solo hay un tipo y aquí solo hay un tipo y no hay que poner nombre a los argumentos bien pues esto ahora se lo vuelvo a compilar y ejecutar y vamos a probar y vamos a ver como puedo añadir aquí una palabra por ejemplo hola y al pulsar buscar fijémonos que está marcado desmarcado perdón buscar hacia atrás se añadirá aquí la palabra en forward si pincho buscar hacia atrás y aquí pongo por ejemplo adiós pues al hacer aquí adiós va a aparecer aquí esto entonces ya tengo hecho completamente el proyecto de probar este diálogo que había hecho antes mediante señales y slots emitidas entre dos diálogos distintos como repaso rápido que hemos hecho aquí vamos a ir rápidamente hemos hecho un nuevo diálogo por tanto hemos creado la clase diálogo probador y hemos hecho un constructor para el mismo donde hemos puesto todos los componentes gráficos que salían en nuestro diseño los hemos distribuido o desplegado adecuadamente arreglo al aspecto que queríamos darle este diálogo probador va a actualizar el contenido de dos elementos y esto lo va a hacer mediante slots es un diálogo que ofrece dos slots y por tanto los debo de ofrecer aquí y por tanto también debo de implementarlos aquí está el slot el slot es ignorante acerca de quién y por qué motivos serán llamados esto no es tarea del slot el slot simplemente está ahí para hacer un trabajo interno dentro del diálogo y este trabajo es muy sencillo es añadir una cadena y esa cadena de textos simplemente se le pasa esto era lo primero a continuación en diálogo buscar que era el diálogo del otro día lo hemos terminado no estaba terminado del todo y lo que hemos hecho es añadirle dos señales estas señales se declaran en el en el fichero punto h en la declaración de la clase se declaran con todos sus tipos y nombres completamente y no hay que implementar nada no hay que implementar nada de una señal lo que hay que hacer aquí es decidir cuando enviar la señal esto es propio de cada problema en cada situación deberemos enviar la señal con unas circunstancias distintas aquí lo que ocurre es que hay un botón que es el botón buscar que es el responsable es el culpable de que se envíen las señales por tanto lo que hago es conecto la señal clicked del botón buscar a un slot que me añado a la clase antes no lo tenía y lo añado y aquí dentro del slot hago algún tipo de cómputo que no viene el caso a repasar ahora y como consecuencia emito una señal fijémonos que la emisión de la señal se parece a la llamada de un método de una función concretamente se parece a la llamada de una función o método por estar dentro de la clase en cuanto que se pone el nombre se pone el valor de una variable se pone el valor de otra variable como argumentos y se antepone la palabra emit esto es propio de Qt esto no es c++ este fichero será reprocesado por el proceso de compilación para generar otro fichero intermedio bien finalmente estas estas señales y slots disponibles en ambos bandos son conectadas en algún lugar donde se manipule ambos ficheros aquí en este proyecto va a ser excepcionalmente main y desde main conectamos la señal de un diálogo con el slot de otro diálogo lo mismo hacemos con la otra señal y el otro slot y finalmente como hemos comprobado tenemos nuestro diálogo funcionando y podemos probar este diálogo y utilizarlo con normalidad con normalidad con normalidad